¡Buenas! Ahora arrancamos con Stereon, ¿eh? Siguiente, segunda apertura del día viernes Ya, incluso ya nos agarra Acaba de salir, sí, sí, acaba de salir a 20 Lo sé, pero vamos a jugar a 20 como a las 4 de la mañana Porque estamos haciendo una cedilla de aperturas En orden La primera apertura había sido hispano Ya estaría terminada esa parte Ya jugamos hispano, hicimos nuestro feedback Y vimos varias cositas ahí sobre el entrenamiento Está bueno, interesante Y ahora vamos a ver de Stereon De Stereon particularmente siempre me trae alguna complicación Esperamos que no sea el caso Pero vamos a ver la página de Stereon Voy a buscar De Stereon Y así podemos arrancar desde ahí Creo que es Argentum Game, exactamente Bueno, arranco ¿Arrancamos? La página está caída Arranqué mal, arranqué mal, ¿no? La página de Stereon está caída Bueno, buenas, ahí está Vamos a ver el tema de Stereon La página de Stereon me está tirando como que está caída Completamente Así que voy a tener que evitarme la página E irme a buscar de Stereon directamente en la data, ¿no? Vamos a ir por acá A ver, ahí está Fenix De Stereon Mirá, incluso acá se habría salido un ranqueo No voy a respetar mucho los ranqueos No estamos jugando en orden los ranqueos Guarja Bueno, acá me dice Acá hay un link No sé si la mejor forma Llegar desde el Facebook de Stereon Pero como no me estarían dando ninguna otra forma Vamos a poner de Stereon acá Link del Facebook de Stereon Fijamos mensaje Por 60 minutos Sé que probablemente Vamos a estar más que eso Pero Ahí está Dejamos el mensajito de arriba Ya tenemos el link El que quiera bajarlo está acá El link a Stereon Este no lo bajé Así que lo vamos a bajar 500 megas Dios mío Qué cantidad Lo ponemos a descargar Lo tiramos acá en la carpeta Mientras se descarga Voy a ir a la carpeta De donde están los juegos De AO Y voy a ir Borrando el Stereon anterior, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre me da conflicto Esa carpeta de Stereon código De hecho De Stereon liberó los códigos Ojo con el Stereon que liberó los códigos Voy a borrar todo esto Y no los hemos probado Este lunes Este lunes No es Lamentablemente No es lunes de Godot Es lunes de Stereon Vamos a abrir El proyecto de Stereon Y vamos a probar Si anda Cómo anda Etcétera El servidor y cliente De Stereon Lo que liberó Lauta Lautaro De Stereon Lo vamos a probar Vamos a ver De hecho voy a consultarlo Con Lauta A ver si está funcional Si le falta algo Que me pase eso Que esté en el directo Etcétera Si lo podemos Hacer andar en directo Y podemos mostrar paso a paso Cómo se hace Bueno Viene la descarga Siguiente servidor De Stereon Ahora De Stereon Tiene un launcher Y de Stereon Partimos de un launcher No hay página web O cómo es la cuestión A ver el Twitch de Stereon Twitch ya está Un directo en algún momento Te da link Al Discord Probablemente en el Discord Este toda la info Puede ser Lauta me dijo Que habían algunas cosas Que iba a liberar después Y tal vez Lo podemos conseguir Y convencer Para que los libere Antes del lunes Y lo tenemos ahí Ya para mostrar Así que ojo Herramientas extras Bueno Se descargó Se descargó Viro detectado Se arrancamos mal Stereon Arrancamos mal A ver Dame un segundo Voy a ir a la página de Stereon A ver si encuentro Un segundo link de Stereon Vamos a buscar por acá De hecho me estoy enterando Que Baldo me mandó Un mensaje Hace como Como una hora Diciéndome Que le están dando Muy mal OBS Una F Una F por Baldo En el chat Vamos a buscar acá Dónde está Dónde está el Discord De Stereon Por favor RG de Erion Yo hablé con alguien De Stereon Dónde está Mega Hola Link Mediafire Link Quiero ver si encuentro Un link de descarga Que no tenga Acá hay otro No pero todos son ejecutables Acá tens los links Descargas actualizadas Sin positivo de virus Ah bien Si si Hay descargas actualizadas En el oficial Literalmente dice Sin positivo de virus Este es el link Que tengo acá Y este es el que está Es el mismo Este me da positivo Entonces ¿Cuál será entonces? Hay uno en Drive Vamos a probar el de Drive Ahora Si cambia Esta es la versión De Drive Los links de descarga No los voy a dejar abajo Voy a dejar abajo Los links de las páginas Oficiales En el caso de Stereon Como la página oficial Está caída Voy a dejar el link De el Facebook De Stereon Porque si la página oficial Le da caída Reemplazamos O descargamos de nuevo Es mucho más rápido Descargarlo de Google A ver que onda Hola idea Tengo un error En el AU20 De BattleEye Me das una solución BattleEye Pero si el anti-cheat Que usan Es el ICI anti-cheat No usan el BattleEye Estás mal Estamos en ver Che ahí está escaneando Mirá Virus detectado de nuevo Este es el problema Típico que me da De Stereon Problema típico A todo el mundo Le debe estar dando Vamos a ver Vamos a intentar jugar De Stereon ¿Cómo hacer Que Stereon ande Si el antivirus Te tira todo el tiempo? Vamos a hacer una carpeta Especial acá Eh Llamada Sin Antivirus Nos vamos a crear Una carpeta acá Que llame Sin Antivirus ¿Vale? No te puede saltar Un error de BattleEye Y de hecho Si te está saltando Un error de BattleEye Anda al soporte De AU20 Si o si Al soporte dentro de De Discord Creo que va a ser Más rápido que te atienda Porque es muy raro Que te tire un error De BattleEye Bueno Me hice una carpeta Llamada Sin Antivirus Lo voy a copiarme El link Lo que voy a hacer Es usar ese link De Sin Antivirus Eso sí Con mi antivirus De Windows Quiero ver Que es lo que tengo Acá en realidad Y voy a ponerlo Como excepción Más que nada De hecho Acá estoy viendo Qué tipo de virus Está tirando ¿No? No Yo no sé De dónde tengo Estoy Ahora termino De configurar esto Y les muestro ¿Vale? Si no Voy a estar en el lío Carpeta de exclusión Exclusiones Quiero ver que tengo Exclusiones Ni si me acuerdo Igual Las carpetas de exclusión Las voy a dejar Por las reservadiñas Para que no mostrárselas A todo el mundo Público Me agrego La carpeta Un esa carpeta Nomás Bien Usted en el antivirus A ver si puedo mostrarles La primera parte De esa si la puedo mostrar Bueno Ustedes En el antivirus De Windows Este cuando abrí El antivirus De hecho No creo que es acá Acá es cuando llega El antivirus Vas a esta sección Vas a esta de abajo Que dice Amenazas de antivirus Protección contra amenazas Vas acá Y bajás acá abajo De todo Dices exclusiones Y acá Haces click Y le agregás la carpeta Que vos querés Donde bajaste El ejecutable Yo en este caso Le agregué esa carpeta Igual le voy a hacer El análisis brutal A lo instalado Pero el instalador Salta positivo Todo el tiempo Bastante pesadito Molesto Entonces bueno Me acabo de crear una carpeta Donde no debería tener problemas Para descargarlo Vamos a descargar De todos modos Y lo ponemos En sin ¿Dónde está? Sin antivirus Acá Entonces ahora Lo estamos volviendo a descargar ¿No? Ahí viene Y esa carpeta No tiene escaneo Así que Hecho Bueno Este es el ejecutable Que te tiene la carpeta Yo no sé Que por qué salta Con virus Esto De hecho No sé qué tipo de virus es Porque viste Te lo borra Windows Y no te avisa Vamos a virus total A ver Si puedo escanear El instalador A ver ¿Qué onda con el instalador? ¿Qué le pasa al instalador? A ver A ver si alguien ya lo subió Porque es raro El instalador De Stereo Tirando No es raro Ya siempre me tiró Lo mismo Uff Va a estar más complicado O sea Hay que subir 500 MB Para que lo escaneen Bueno De Stereo Ha sido Desde hace mucho tiempo Siempre el único servidor Que me da problemas El launcher El instalador El update Se tilda Se buguea Queda un bucle actualizando Siempre Siempre le pasa algo Es el único A O que Hicieron eso De tener un launcher Y realmente Le sale mal O sea No queda bien el launcher Siempre da problemas Y de hecho Bastante pesado 500 MB A ver Que dice Virus total De esto Y de hecho De la página web No tengo ni idea Si dijeron algo ¿No? Querían apertura De Stereo El día de hoy De Stereo Viene con Experiencia por 50 Y oro por 15 Y drop por 2 Según lo que escuché Acá había más links Esto salió A las 19.30 Una hora y media Después del otro Tiene Probablemente Tenga dos servidores Creo o no Tenía un bot Ese Y uno de agite Pero bastante Menos pesado Que la anterior La versión anterior Pesaba más de una giga Si no recuerdo mal Si puede ser Que sea menos pesado Que la anterior Pero Que esté tirando Todo el tiempo Virus en instalador Y etc Es bastante Poco Poco Confiable Viste Como que la gente No le da mucha confianza Instalar el juego Es una fiaca eso No anda en todo lado O sea No todo el mundo Va a saber Agregarlo a las excepciones Y poder ejecutarlo A mucha gente El antivirus Se lo va a borrar Y ya está O sea No va a poder jugar De Ethereum Además de que No te da mucha confianza Cuando te tira eso Viste Se dice Que demonios Pasa acá Por más que sea Un falso positivo O lo que sea No te tira mucha confianza Que el mismo instalador Ni siquiera está instalado Y ya te está tirando Tiro O sea Esta parte no es visual basic Y tira eso Hay que sacar Hay que sacar El updater El updater que usa De Ethereum Es el peor updater Que ha tenido Todos los agos En toda la historia Si si Te hace replantearte Que carajo Estás metiendo En tu PC Si No es santo Para cualquier tipo jugador Si Rot Soy programador Exactamente A ver esto Porque encima Que lo subí Ahora hay que esperar Que lo analice Yo lo único Que quiero saber Es Cuál es el virus Que Windows detecta ¿Cómo se llama? Generic virus 1 Bueno entonces Era ¿Entendés? No era real Un curso básico Curso básico ¿De qué? De visual basic Hay un curso básico Visual basic En el canal De youtube Ahí lo podés ver Es súper básico Pero te sirve Para entender Cómo funciona visual basic O cómo funciona La programación En general también Por entender El concepto de variables Funciones El contexto El scope No de programación En sí Sí De programación En sí De programación De visual basic Orientada a Argentum Es el introductorio Así que más orientado A visual basic También No llegas a ver Argentum En ese En ese curso Pero sí Si vos lo mezclás Con el resto Mirá Esto que está acá Es cero Y esto Resgobare ¿Qué es esto? Esto es Sospechoso Bajo Hecho por Machine Learning O sea Inteligencia artificial Dijo que podía Ser sospechoso De virus Cap 9 Y esto dice Riskware Y me mandó Un número Refrutar A ver ¿Qué es esto? Programa Que sospechoso Nada más Es riesgoso Porque es sospechoso O sea No tiene nada A ver Este otro Me dice Que podría ser Un genérico A ver ¿Qué es esto? Chumeando tipos de virus Genérico otra vez ¿Por qué? ¿Por qué podría hacer eso? ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces En el launcher Capaz que pusieron Una línea Que registra Las DLL Cuando instalás el juego Entonces Si vos Ejecutás esa línea Es como si estuvieras Ejecutando un script Y el programa dice Debe ser un virus De hecho No me explica mucho Que De qué razón Hasta ahora 4 de 49 Yo quiero ver El de Windows Es lo que detecta Windows ¿Por qué Windows Me lo borra? Vamos, vamos Todavía no arrancó El tiempo para el exterior ¿Eh? Se queda una hora Tranca Esperemos que esto No dure mucho Ahí está Ahí terminó Ah, Windows No lo detecta Como virus O tiró team out Windows tal vez Ni siquiera Lo puede escanear Porque el archivo Es muy grande Sí, es que no pasa Con todo el mundo Gracias por el Por el Follow Fran Ahí está Que vi Follow Fran Ah, mirá Mirá Un Trender Hype Mirá Ahora me estoy dando cuenta Hace una hora Cuando vino Tese el Legacy Que todavía Es el que sigue Es el que sigue Bueno Instalemos esto Por favor Vamos a instalar Le damos doble clic La pantalla se puso En verde En ese momento Se sintió El verdadero Taco No, no pasó nada Hasta ahora No ha pasado nada No pasó nada El instalador Tiene un acuerdo De determinadas condiciones Yo la carpeta La borré En teoría No voy a tener Ningún problema La carpeta La borré Justamente Para no tener Conflictos No tengo ninguna carpeta Llame de exterior Acá No Bien Instalamos de exterior Y con el escritorio No, no lo uso Instalar Bien, tiene los gráficos Comprimidos Así que este archivito Siempre es más pesado De todos Está creando la carpeta Probablemente Acá está creada Ya Mientras instala Podemos ver Que se están creando Las cosas Nada raro Yo tengo Además de Yo no Generalmente No tengo un antivirus Este es un antivirus Antivirus Pero si tengo Programas Que me detectan cosas O sea Si Supongamos que el programa Se pone en el inicio De Windows Windows no te avisa Si se pone en el inicio De Windows Por ejemplo Yo tengo un programa Aparte Que me avisa Si se pone en el inicio De Windows Por ejemplo O si me modifica El host Si el programa Me modifica el host A mí me avisa No lo ven en el directo Pero yo lo veo Yo sabría si pasa eso Entonces yo Meramente tengo una forma De estar seguro De que va bien Es una versión obsoleta Es vieja Ah bueno Entonces tranca Si yo ya lo tengo instalado Listo O sea no tuve que instalar eso Porque me dijo que estaba obsoleto La otra es Lo mismo Si está fuera de la carpeta Esta de chequeo El antivirus ese Se está corriendo O sea Y lo mismo Si el instalador Se hubiese conectado a internet Yo lo hubiese sabido Porque también tengo un programita Que me detecta Cuando hay conexiones afuera Por diferentes programas Y los escanea Y los escanea los programas O sea No hizo nada el instalador No metió nada en el ejecutable No metió nada en el host Y no hizo nada De conexión a internet O sea no hizo nada O sea yo lo sé Pero viste que todo el mundo No está con todos los chequeos Yo hago esos tres chequeos Son los más clásicos Porque ahí podés saber todo Ahora si podemos agarrar el ejecutable Y tirárselo a virus total Tranquilos Es el único ejecutable que hay Tampoco lo habían subido Así No No lo habían subido tampoco Bueno pero este es ejecutable E ejecutable Ya está No hay otra opción Acá me tira el Este me tiró sospechoso Este me terminó Ahí detect O sea que también lo hizo conía Y este dice Misil Que probablemente Y dice heurística al lado Así que diría que también Es inteligencia artificial La detección de virus Con inteligencia artificial Por ahora Es malísima Dice que es un troyano Dice que es un troyano No pero Digo que la detección Actualmente Con inteligencia artificial Es malísima Después Este ejecutable es .net Este ejecutable es .net No es visual así Este es el launcher Lo ejecutaba Le damos doble clic ¿Ves? Ahí Me avisa que Saltó la conexión a internet Porque se conectó Para pedir No sé La parte de De sesiones Algo se conectó O sea Yo veo ese mensaje Ustedes no lo ven Yo tengo Yo tengo los logs De varias cosas Que están pasando Mientras abro el juego Dentro de la carpeta Usted puede saber Si está haciendo algo o no Bueno Nos tenemos que registrar acá Vamos a registrarnos En The Styrium Creo que voy a Estos 800 por 700 O no Anda por ahí Como la ventana atrás Sacamos esta otra Tenemos que registrarnos Creo yo Esto me envía cosas al mail ¿Qué tipo de cosas? A ver Nos registramos Estás registrado Correctamente Desconecta tu cuenta Y copia la contraseña Que tienes guardada No la pierdas Ni compartas ¿What? Copia en el centro Que tienes guardándola En algún sitio Que me acaba de crear algo No, no Hasta ahora ninguno ¿Por qué debería haber Convirus? 104 tenemos Ahora mismo Creo que hay que hacer Click acá Creo que esto es un botón No me hace el mouse De botón Entonces no sé qué es En la carpeta Volviendo a la carpeta Un segundo En la carpeta De Ethereum Se crea una carpeta Llamada AO Y acá Se copia el cliente Este es el cliente real Este es el cliente No tiene icono Porque nadie entra A esa carpeta normalmente Entonces Si quiero escanear algo Si quieres ir a saber El ejecutable Visual Basic Es este O sea Este es el realmente Que habría que escanear Si quisiera saber Qué pasa Bueno Vamos a escanearlo también Dije que íbamos a ser imparciales Vamos a escanear todo Todo lo ejecutable Que hagamos Lo escaneamos Hasta ahora El único que vino Con problemitas Fue este Para la instalación Sospechoso De trollano Descargador O sea Ponle un nombre Al virus Sospechoso De trollano Descargador Genérico Bien Gracias por el genérico Sospechoso Malicioso Score 100% 100% seguro Algún día van a tener Que ponerse las pilas En bajar un poquito Los rankings Porque el vencero Que los ataca mal Bueno vamos a entrar Jugar ahora Clic Lo que acabamos de escanear Está obsoleto Se está descargando un parche O no Modo ventana Y Si Porfis A ver Dile que si Bien Hasta acá Tenemos la creación De personaje Vamos a crear Yo no tuve que poner nada Hasta ahora Puse el mail Y ya está Teóricamente A ver Dame un segundo Me debería haber llegado Un mail A mi No veo ninguno No sé Tengo algún mail De Lo voy a buscar Si no tengo un spam Yo no recibí Ningún mail De De Estereon Así que Se lo dio con el mail Pero no No sé De dónde sacó Supongo que acá Pones el hombre Acá la raza El género El rostro Creo que es Esa carita azul Y acá lo ponemos De clérigo Hoy vamos a hacernos Todo clérigo Acá me da las estadísticas No hay dado No hay nada Está lindo La gráfica acá Está lindo el gráfico En general Tramos ¿Es 800 por 600? Sí Bien Hasta acá No tiene ningún sonido Yo tengo todo muteado Así que tranca Vamos a ver Dónde está Opciones Este menú Y este menú No pegan con nada O sea Son completamente diferentes Así estaban dando sonidos Ahí está Ahí está Subimos un poquito Es como el TDS Hola, hola Esto sí Tiene un estilo TDS De hecho Cuando veamos TDS Legacy Vas a encontrar Bastantes parecidos Bueno Hasta acá Takashi Takashi Pero con Con Y no queda bien Te aviso que Significa como que Tiene vergüenza Y en inglés Es tener vergüenza Y Takashi Es un intento de escribir En japonés Pero los japoneses No tienen Y No tienen la Y Así que Tendría que ser Con la Y Normal Para que sea japonés Takashi real Bueno Sigamos Los textos están lindos Mirá Vos escribís algo arriba Y fíjate que Bueno Cuando escribís de nuevo No pasa nada Pero cuando desaparecen Como que se van con un Glur Me hace acordar un poquito A los efectos que tiene O 20 No son todos los efectos Que tiene o 20 Pero tiene un lindo Glur ahí No tenés límite de potas Mientras sos newbie Primera diferencia grande Los bichos me pegan Bien El texto acá Es chiquito Chiquito Aviso El texto es chiquito Chiquito La experiencia Está por 15 50 Le dije Sí Eferencia por 50 Está zarpadísimo F6 No medita F5 Me sale este menú de retos F7 Me crea party F8 Empiezo a trabajar Y me empiezo a chupar Bueno No tengo límite de potas Y no me pasa nada F4 Cierra la sesión Y ya cerró Bueno Conecta rápido F3 Debes pertenecer En party Para invitar gente F2 F1 F9 F10 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 para las insultos Bueno No tengo una tecla de Meditar A ver si la tecla de Ahí está La tecla fin Gente Tecla fin del teclado Viste que tenés Inicio Delete Home Fin Bueno Ahí está Esa es la tecla que medita Cada O te pone la tecla que quiere En esta O la tenés la tecla fin ¿Ven? Primera cosa A ver Vamos a ver un poquito de interfaz Igual lo voy a descargar Ok, clic acá Te imagino sacar con escape Un solo clic acá Te abre el mapa gigante Y podés hacer clic Y ver un poquito la info Lástima que cuando haces clic O sea, no te muestra exactamente Cómo es el tamaño del mapa Para hacer clic Vas a descargar Este es de Sterion Vas a descargar de Sterion Ojo con el tema del antivirus Que te va a saltar 800 millones de veces el antivirus Vas a tener que poner la carpeta En excepción Vas a tener que hacer varias cositas Para que no moleste el antivirus Ya entonces la tecla fin Es para meditar Y... ¿Qué tecla más? ¿Qué tengo para fijarme acá? Opciones Acá tenés cursores Deshabilitar gráficos Ahora no están deshabilitados Si no Fíjate que me cambia el mouse Mirá el mouse que tiene por defecto Por defecto Por defecto viene deshabilitado Así que tranca Uy, el dedito Mirá el dedito ese Un dedazo Están mirando el mouse El de target está re loco ¿Me lo ponemos ahí arriba? Tiene una animación No sé si se ve en el stream Que hace como para adentro Ahora lo vemos De hecho va a TS Legacy Primero y después va... No sé si es que me olvidé del horario Así que le voy a agarrar a arrancar Yeah Tiro una voz Dije que vieron Ahora Me estaba faltando el horario, gente No me avisaron No me avisaron Che, ¿Caminé de costado? Hizo la Michael Jackson ¿Qué onda eso? Me gusta Me gusta la estadística acá Esto no es un TS clásico Me gusta la estadística acá Eso ya es cuestión de gusto No es que me guste El mouse Por defecto no sé Capaco me gusta deshabilitado Tranca El mouse de toda la vida Y listo O sea, tenés opciones Y de hecho acá hay path Como si vos podés sacar eso Voy a ocultar el personaje No sé qué es Ah Supongamos que cuando estás oculto Vamos a ver si me aprieto la tecla ocultar Estoy subiendo skills ocultándome Ya soy nivel 8 Ahí me oculté Cuando yo me oculto Se pone de otro color el nick, ¿ves? Y supongo que si yo marco esto Desaparezco completamente Posta No sé quién quisiera jugar con esto La verdad no sé para qué ¿Lanzar con intervalo? ¿Qué hace esto? A ver, vamos a tirar Curar veneno Curar veneno requiere skills Bueno, vamos a tirar un dardo a alguien Hasta subir skills A ver Así vemos qué es O de lanzar con intervalo Qué significa Qué significa lanzar con intervalo Che, muchas opciones extrañas Estoy viendo acá Eh, ¿habí una barrita abajo o no? No veo nada diferente Lanzar con intervalo O sea, ¿hace algo lanzar con intervalo? Eh, la primera apertura fue hispano a o Estuvimos jugando esto recién Ahora nos toca de stereo Segunda apertura Estoy viendo mucha cantidad de NPCs que caminan de costado O sea Llevo poco tiempo en el servidor Y veo en NPCs que caminan de costado todo el tiempo Como que la animación no se mueve del todo normal No sé, no jode No jode No es un error, pero No sé qué es ¿Interfaz moderna? Ah, me gusta más Este es Ok, este es un choice Si me acuerdo de esto Estos dos son choice Este es el modo TDS clásico Con L De interfaz nada más Porque de TDS clásico Adentro del juego no tiene mucho Y luego tenés Interfaz moderna Que está Bien piola Esto probablemente Me va a dar a la página web Pero página web que está caída ahora mismo Así que no anda ¿Vale? Ultra divididos van a estar los users La página web no No están dando Así que esto está caído Cuando ande la página web Esto estaría bueno que funcionara Así lo podemos ver Si apretas ahí Podés cambiar los colores de diálogo Con un menucito ahí Hecho un visual así Sirve Mensaje personalizado Configurar teclas Tenés dos modos Acá hay un enter Que no salió Acá hay un enter Hecho en Visual Basic Esto ustedes no lo conocen Pero acá hay dos enter Hecho en Visual Basic Para que haya Dos espacios Abajo de la pregunta Y salió mal Esto está mal programado Ahí podés cambiar A modo WSD O modo Teclas normales O sea, coges con la A O no La X Desde arriba Aparece cuando pasás cerca El mouse Si no, no la ves Medio medio ¿Mover pantalla? No quiero eso Moverse al hablar Sí Bueno Ya más o menos Ya vi todo A ver, clic acá No hace nada Podés ver la ubicación Eso sí Mirá, con un clic Dejas fijado eso O sea, que ahí abajo La ubicación Y con el otro clic Hacés que vuelva Al texto Y vos vas a pasar El mouse por arriba Y ya está Acá también Tenés el porcentaje Si le haces clic Se queda clavado Entonces quedás solamente Con el porcentaje Eso me gusta No, de momento no Tom De momento no Clic y sacás Esto que está acá abajo Está el pedo O sea, esto que está acá abajo Estaría bueno que sea La barrita de progreso Que se mueva Pero yo no la estoy viendo Moverse Después Tenemos menú de estadística acá Para asignar skills acá Bien Aignación de skills Está acá El menú de clanes Vale Tienes el RAR Arriba Este otro Que es el chat de Ah, ok Activas uno u otro No se puede tirar oro Por lo que veo A lo menos no acá Y después tenés Este menú Que no pega con nada El diseño O sea, tiene todo un diseño Diferente Y de golpe tenés El menú de los menús Que tenés El shop Se activó este nuevo aviso Bueno Skin Es un montón De hecho Hay más, ¿no? Tienes dos páginas Esta buena Después tenés Mercado Que te lleva a esto Acá habrían Sí, recién arrancó el cerro Así que no todavía no hay nada Para poner Acá tenés publicar No me gusta el mercado Porque es muy confuso Dónde están los botones O sea Estas cosas son botones Creo No sé Es que es un poquito Confuso el mercado Yo pondría un poquito Más de botones Y qué sé Esto que te manda A la página web Por lo que veo O sea Todos estos ranking Tops Te mandan a la página web Partidas seguro también Discord imagino que no Staff Te manda a la página web Ah, Staff Te manda a llenar Un formulario Para participar Como miembro de Staff Entende O sea Esto Es postularse en el Staff Esta opción Esto imagino que me abre El El Twitch De De Stereo Así que Más o menos Todo acá Y menú escape ¿Qué es? O sea Hay una opción que dice Menú escape Ah, hay otro menú Es esto Apretar la tecla escape Pero no hace falta Apretar clic acá Porque si apretas clic acá No hace nada Apretar la tecla escape Y te sale este otro menú Acá hay varias opciones Está bueno Está hecho para un tamaño Mantalla más grande Por lo que veo Porque los textos No salen bien Salen cortaditos Abajo Se nota Y tenés Otra forma de llegar a opciones Otra forma de ver Las estadísticas Otro menú De premios mensuales O sea Tiene paneles En los paneles Gente esto Cambiar personaje Me pisaron O me deslogueó Por estar inactivo Tal vez Cambiar cuenta Minimizar Y cerrar juego O sea El escape Tiene un montón De opciones acá Bueno Acá hay un cerrar también Que no sé si abre El menú ese Pero tenés un montón De formas De llegar a un menú De otro Ya creo que La interfaz Está vista Acá tengo Los FPS Acá tengo El ping Y acá tengo Los online La apertura Fue hace varias horas Así que tampoco Espero que esté Ya con su record Ahora De hecho Voy a poner Barra online Y acá veo Que el record Fue 121 Yo no sé Si ese record Es De esta apertura O de todo El servidor En todo el tiempo Capaz que de esta apertura Por el número Que está cercano Yo creo que es de esta apertura Bueno Hispano tuvo 112 Destino tuvo 121 Si lo quieren El número de De referencia El número de apertura Yo creo que no marca Mucho el número de apertura Pero hay gente Que sí le interesa Siguiente encuesta Que va a ser Dentro de un año Vamos a agregar Más preguntas Que sean así Divisorias De la comunidad ¿No? Preguntas que Realmente Hay gente que cree una cosa Y gente que cree otra Bueno Vamos a intentar Definir la verdad De qué es lo que realmente La mayoría que cree o no ¿Ves que acá los bichos Son un poquito más? No Pensé que se iba a trabar Como en Hispano Pero no De hecho Hizo lo mismo que Hispano Llevo a la esquina La experiencia Está súper fácil Clic acá O sea que no me gusta La barrita esta Porque no me dice El cuánto de cuánto Acá abajo tendría que Decirme el número Y yo clic Acá me dice el porcentaje Esto del nivel No debería ser así Acá debería ser todo Si no O esto está usado Para el clan ahora Capaz que está usado Para el nombre del clan El nombre del clan Poner al lado No jodas Todavía no lo he probado Viene Luego Estamos haciendo Una seguidilla Vamos a hacer Un servidor Atrás de otro ¿Vale? Cosa que no nos perdamos Casi ninguna apertura No estamos llegando A la hora de apertura Tuve corte de luz Además O sea no llegué No iba a llegar No iba a llegar A la hora Y hubo servidores Que salieron Desde las 18 horas 19.30 22.22.30 12 horas O sea Todas las horas Está saliendo Ah Encontré una queja Crítica Interesante En La muerte de la O Viste que Tuvo el post En directo Donde hablamos De las teorías De por qué Estaría muriendo la O O por qué No estaría muriendo la O Intentar definir Creo que más bien Lo que quería definir Era cómo iba a morir la O Porque es algo que Era inevitable Y es inevitable Todavía Y una de las cosas Que respondieron La que más me hizo ruido Todos tiraban O a favor O en contra De que la O está muerto O no muere La O 20 Es la salvación Etcétera Todos tiraban su opinión Y un loco tiró Que la O muere Por culpa de liberar Y es contrario A todo lo que hayan dicho Todos los otros Viste Porque hasta yo mismo Sospechaba O sea Una de mis teorías Es que La O muere Porque no se liberan Nuevas versiones Etcétera Pero la justificó Y eso es lo que me hace Más ruido Porque al final Tiene razón Por la forma En la que lo justifica Y es que dice Cuanto más A O se liberan Menos cambios Le hacen Por si así Él cree Está bien Es una teoría Que al haber muchos A O Le hacen pocos cambios Y por lo tanto Todos los servidores Son lo mismo Y eso hace que baje La calidad del juego Y eso Desanima A la gente A mí Viste ese tipo De cosas Que van en contra De la corriente Me abrió bastante La cabeza A una teoría Que no había pensado No digo que sea verdad Pero es una interesante Teoría Es una nueva teoría Muchas liberaciones Matan el A O Pocas liberaciones También lo matan Claro Ese es el tema Eh Nivel Capaz que A ver si sabemos Qué nivel tiene Capaz que podemos Confirmar También 108 de vida Entonces no son iguales Sabemos que no son iguales La vida Claro Si se usó Por soy humano Tal vez A mí Ese tipo de teorías Está Está interesante Porque Bueno No sé si Ya se lo había comentado Antes Pero Yo Cuando estudié Para profesor Yo soy profesor Me recibí de profesor No te la crees Bueno Soy profesor Más que nada Porque me gustaría O me hubiese gustado Tener de nombre Profesor Soy profesor Educación tecnológica Entonces Cuando me recibí de profesor Una de las cosas Que hubo que hacer Es obviamente Una investigación científica O sea Escribir un libro Prácticamente Ir a hacer entrevistas Visitar Cosas de campo Etcétera Bueno Me abrió bastante la cabeza De cómo funciona Una investigación Científica Viste Cómo funciona El método científico Acá Muchas personas Probablemente Que no sean profesor No van a entender Cómo funciona El método científico Pero básicamente Es cómo funciona La ciencia Viste Que vos la ciencia Siempre te dicen Que la ciencia Es algo Que se puede comprobar Pero la ciencia Nace justamente De una teoría Y tira una teoría Y luego tiene que hacer Todo Un libro Intentando O sea Un libro Una investigación Ahí viene la investigación ¿No? Investigación científica Recabando datos Viendo fuentes Libros de otra persona Que habló Sobre el mismo tema Etcétera Y intentar llegar A una conclusión En el caso social Porque las investigaciones Siendo profesor Son investigaciones sociales No es lo mismo Que hablar Sobre matemáticas Etcétera Entonces Eso Es bastante Llevadero A veces Te abre bastante la cabeza A pensar en la O Esas teorías Si la teoría De si La liberación Es mala para la O O es buena Por ejemplo Si hacer muchas liberaciones Es malo O es bueno Eso te Eso te es una teoría Y con una teoría Así Por más que uno Crea en la teoría Se puede hacer Toda una investigación O sea Entrevistar a gente Etcétera Y llegar a una conclusión Que te Certifique Si realmente Eso es verdad O no Era interesante Quieres luchar Quieres luchar Quieres luchar Está bueno este bichito No sé qué es Un viejito con barba Que te dice Quieres luchar Y te manda para ahí Creo que es muy buena Muy buena El tema Va contrario A todo lo otro ¿A dónde voy a entrenar ahora? Barra gm Anda barra gm ¿Hola? Ah El barra denunciar Anda Si Seguramente Rosel Seguramente Tengo para rato Tengo para rato Te estoy avisando Que tengo para rato Digo porque Tengo para rato En cualquier momento Te he hecho Entonces ¿Crees que te eches De ahora? Te hechamos No, no Te digo porque Venís medio picantoso Yo no sé Ya te echaste alguna copa O algo Por los comentarios De recién anteriores No profesor Lo quiero mucho Te puedo dar Un mana ahí Por 3-4 horas Creo que todavía Vamos a estar Así que tranca Che No vino ningún gem Adicione No sé dónde ir Nivel 13 Ya estoy ¿Dónde se entrena Nivel 13 Acá en Desterium? ¿Dónde se entrena? Hola, Sandy ¿Por acá? Gracias, Rosel Andá, Dork Papá Gracias, Santiago Sí, sí Ahora voy a recorrer Un poquito más la zona Quiero entender Qué es lo que pasa acá ¿Qué es esto que me lleva? Oullo Che, entonces vos entrás Ah, mirá Acá hay una casa No huya, arriba Está buena la forma De hacer un portal Es un portal de otra forma ¿Eh? Está diferente Y acá tengo varios viajeros Que me llevan A diferentes lugares De hecho acá te dice Nivel mínimo 25 Acá no me dice Nivel mínimo Además Habría que atraer A la gente de Android ¿A dónde? ¿Acá? Oh, quedé violeta Ah, tenés seguro De paso a mapa Está buena Barra Sí Party A ver Vamos a jugar Party Gracias Gracias No tenés ningún menú Cuando estás en nueva Party Detalles La experiencia va a ser diferente En este servidor Porque vamos a jugar en Party Así que Se va a jugar diferente Pero que lo tenés que encontrar Al bicho Ok No puedo matar A un bicho Que está pegando A otra persona Y el que encuentra El suyo Se lo agarra Entonces vas a click Así Como un animal Hasta que te diga Que existe algo ¿No? Una cosa así No Y si me voy muy lejos De la gente No sé qué va a pasar Vamos a hacer click acá Para que ahí nos muestre algo más Mira Mientras esté cerca De la gente Yo veo cuántas experiencias Están ganando ¿Ves? Si me alejo Ya no gano experiencia Para chummear Cosa que estoy aprendiendo Que como en el otro servidor No hice Party No sé Ah parece que a este sí Lo pongo Al otro El otro pibe No era de Party Le está pegando A un bicho invisible Claro Todos le están pegando A un bicho invisible Acá no hay macro hechizo Así que gente Uy Apareció un canal Acá si le quieren pegar A los bichos A puro puño No me gustan mucho Los bichos invisibles Porque la verdad Que están muy invisibles No veo nada No sé si hay billes Ni nada Yo no deposité nada Sin nivel Sin mínimo la villa Ok Nunca se cae el oro Perfecto Un dato más confirmado A ver si existe el comando Barra promedio ahora Ahora que Si hago click acá en la vida Nada Si hago click acá Parece que remeditaba Ok Ojo Que por si remeditaba Ok Equipada acá ya Barra Esto No se puede ver acá Dime Contación Nivel Personaje Humano Que digo promedio Que Por que dice promedio Al lado Santiago Este es simple Este es riquillac Y esta Gaspi jugando en vivo Mirá Con chivo Dentro del juego Espectacular Hay mucha cantidad De gente Streameando A O En Twitch De todos los tipos De todos los tipos Para el que quiera ir a ver Hay bastantes Finalmente los fines de semana Se pone más Obviamente Y cuando hay aperturas Mucho más O sea Tiene gente que está jugando Mundos perdidos De hecho no he probado La nueva versión de mundos perdidos Tiene gente que está jugando A 20 desde ayer Desde la apertura de ayer Obviamente Tiene gente que está jugando Cover Hay para ver Un montón de cosas Un montón de servidores Para el que dice Que el agua está muerto Bueno Hay para ver Dice que es de simple Y no le puedo pegar Se liberó De ese 2 Pero tuvo poca repercusión ¿Puedo pegar o no puedo pegar? Si Aparentemente Yo creo que El lunes Vamos a estar probando La versión de El Se salió la Sacó la party El lunes Lo vamos a estar probando Probablemente O sea Vamos a estar probando De estéreo La liberación de estéreo Bueno Santiago Caltonic Acá vino Así que TDS2 Si podemos Lo vamos a estar probando También Vamos a ver Que es lo que sale Primero Saludo para Russell Ese porte bien Ese porte bien Russell Se está poniendo Se está poniendo acá ¿Qué creen del intervalo? Está rápido O sea yo estoy tirando Y Ah ese no No puedo pegar Es de otra persona O sea está rápido O no está rápido Es profesor de tecnología Los tengo varios tirando Yo no sé si soy yo Ahí no pudo tirar Ahí no salió Ahí no salió A veces sale A veces no Eh si Profesor de tecnología Nunca Di clase Salvo en la práctica O sea Para hacer la práctica La pasantía Y recibir el título Si di tecnología En algún lado Pero nunca Me van a ver Dando clase Le den a Sherlock Y Sherlock Me de grupo Así que no puedo Madera balsa Hoy ejerces algo Reláceo seronado Este de acá Es nuestro ¿Pregable? Eh No No para nada Hoy es pro player de auto O sea para nada Podría haber servido Una carrera O algo más Relacionado ¿No? Porque de hecho Fui a algunas prácticas ¿Cómo es esto? Las capacitaciones Sumar puntos Y toda esa cosa Que inventan a los docentes Para que sea más divertido O sea Hice algunas de esas En su momento Para esperar A ver si salía algo No salió nada Y literalmente Literalmente Yo lo hice por el título Yo lo hice por el título Nada más O sea yo no me recibí de profesor Para dar clases Yo solamente me recibí Para tener el título de profesor Y decir Profesor Hyde Por el Acuérdate Encima mi nick Eh Eh Hensei Opa Opala Me ha desconectado No sé qué Vanip Así nomás Vanip No sé No No sé Russell No sé Esto Siempre hace cosas extrañas Esto que se queda esperando Es como que reconecta Millones de veces Ah bien ¿Qué es eso? Oh Ya estoy espolyado ¿Qué hago ahí? Puedo recuperar los datos Sí Es igual No me importa Tranca O sea me fui espolyado Después le pongo a recuperar Contraciones Y me mandé a otro El mail Está raro ¿No? Después de Estero Nos va a tocar TDS Legacy O sea vamos a ir A un TDS Más clásico Che ¿Los desconectó todos? Parece que los desconectó todos O sea No es Mi caso Ay No tengo ropa Yo tenía ropa Posta Venía Eso porque vieron La contraseña Me saquearon Me borraron Me saquearon la ropa Ja 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 Rica Pida Belú Despedite de tu cuenta Lince Claro La random maker Nah Después le digo Al auto Que le cambiaré La contraseña No me calienta No me calienta Solo que Espero no perdí PJ No porque creo que te pide No mentira No tengo ni idea No se ni como funciona Le cambio la contraseña Che ¿Y la party? Porque al menos Me meto en la party Y me den experiencia Yo no puedo pegarle a nada Jaid ¿Quién es el que más aporte Sino en toda la historia de GS? Ahí te la cambio en breve Creo yo Estaba re peleado Entre el ruso Hay un rankeo Había un rankeo De quien es el ¿Quién fue el programador Que más aporte brindó? Rubio no Ustedes me dicen Que cambia la clave El rubio ¿Verdad? Sí, el ruso Le mandé El rubio El rubio El ruso Hubo varios rankeos Hubo varios rankeos Bien, jura Se queda Se queda de ropa Yerlock No, no es Yerlock Yerlock Lordfair No, no sé Si se han rankeado A ver Vamos a seguirlo acá Necesito que me recomienden Si cambio O no cambio La contraseña Bien No estoy en ningún clan A ver, vale A ver, voy a cambiar Me empiezo a desesperar No sé qué va a pasar Pará, pará Voy a cambiar La contraseña Adiós Bueno, ahora sí Me voy a dormir Ídolo Abrazo grande Y la seguí rompiendo De hecho, no me gustó Esa contraseña No me gustó Para acá Ahí está Vamos a ir para afuera Y Mati En el subforo 13.x Y 12.x O sea, no sé Si se puede cambiar Por fuera Me va a mandar algo El mail, imagino Estoy flasheando De que va a funcionar Así esto No sé No ocurrió nada O sea, no sé Si tengo que hacer algo Por eso no le estoy mostrando Exactamente que lo que está haciendo Que lo que estoy haciendo Porque no sé Yo mando Y no pasa nada No estoy seguro De exactamente De cómo funciona La contraseña Lo vuelvo a ejecutar Al cliente Perdón Launcher, perdón Primero Arrancamos de nuevo A ver Vamos a ir de nuevo Launcher Conectarse Ahí estoy conectado Jugar Ahí estoy Creo que capaz Se cambia por adentro Modo ventana Sí Clic Jugar Y tirar La nota ropa Barra Paz WD No dice nada Opciones Acá no hay nada Acá no hay nada Cambiar cuenta O sea No sé No sé qué hace eso Cualquiera Registrate de vuelta GG Sí Igual Sí Cambio el mail Y otro Y ya fue No es la No es la gran cosa Pero realmente No hay forma De abrir la contraseña Yo lo que recién Estaba haciendo Era venir acá Ay perdón Ahí no Ahí no No ir ahí No No muevo ventana No No muevo ventana No Uy se puso Foligreen Se ve Se ve la guiado Porque está Foligreen Sí por favor No quiero Foligreen Por favor No Lo que quería Era cambiar La contraseña Acá Acá Le pongo recuperar datos Porque se supone que esto era para hacer eso A ver que dice actualizar tu contraseña Y yo pongo así Pongo enviar No pasa nada O sea No me manda nada En el correo no llega nada No sé lo que estaba fijándome Y acá no me dice nada ¿Ves? Clic 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 No pasa nada No sé si es que se recupera o no No sé si se cambió Etcétera En todo caso Tendría que venir un Jaime Pero no sé si es Jaime de esta hora Claro Algo así debe estar pasando O clic Conectarse No pasa nada Jugar Soy el admin Se cayó todo Se cayó todo Se cayó todo Voy a volver a agotar el launcher Conectarse Ahí está Jugar ahora El launcher Nunca me dio confianza Modo ventana Sí Y me sigue sin dar confianza Y el no poder recuperarla También me da un poquito de desconfianza Pero bueno A clic Clic Bueno ¿A dónde voy ahora? Sigamos Sigamos Tenemos todavía Tiene un empotranca Se siento por si siento Sigamos aquí Oh que mágico Che que mapeo que tiene Esto Me gusta Es como un laberinto Extremo No sé dónde se fue Todo el grupo De hecho por acá Tiene que haber Estos bichos invisibles Que me sirven A mí solo también O sea La forma de encontrar Estos bichos Es caminar así Como un pelota Haciendo clic en el piso ¿No? X Pero no hay otra Para romper el mouse Esto Hacer todo el tiempo Así Haciendo clic 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 Che algún día me Acá me la pega El bicho O sea O no Ahí me muero Che ¿Qué pasa con Che? Bueno acá no hay ningún bicho Juntos abajo nomás ¿Dónde se fue el grupo? Por el costado no hay Bien August ya me avisa Que estoy al pedo No spamean en esta zona No es que creo que ahí debe ser El límite de mapa La pared es seguro Solo abajo Y un pedacito Pero acá hay gente Sé que estos tienen uno Vamos a sentar al otro A ver Sigamos buscando Ahora te cambiamos La PW Está deshabilitado Por ahora el recupero Es manual Cambiamos cualquier cosa Pero literalmente cualquier cosa Después me pasa por mail O por algún otro lado La contraseña de nueva Te invitaron party Me invitaron party Sí Yo no sé ni dónde están Rayak A ver dónde está Rayak No hay forma de saber Dónde está la party En el minimapa No tengo ni idea Dónde está la party Literalmente me invitaron party Yo no sé ni dónde están Van por acá Ah Rayak Mira acá Mira acá Mira estoy escribiendo Modo party Ah Mira vos Sin party Con party O sea Este botoncito me habilita el chat Para party O para no party Ok Sí, sí, sí Ya me dijiste que eras Santiago Que sacamos eso Porque al menos que estemos lejos No se falta mandar hablando por party ¿No? ¿Te dijo? Justo se borró O acá Acá hay uno ¿De quién es? Esa cara No, no Acá hay otro ¿Dónde, dónde? Me piqué Me piqué Acá, acá Acá está Acá está Pero están peleando Acá hay un bicho Todo por robarse los bichos Está difícil eso De que tengas seguro de robo ¿Viste? De bicho Entonces No O sea No le puedes sacar el bicho A otra persona A menos que te hagas creamy Entonces Te lleva A que haya siempre dos bandos Y al inf No le gustan los creamies ¿Ves? Entonces se la agarró con Sandy Mirá lo que le está haciendo Le está Le está meditando Y descargando así Tun, 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 tun Eh, imagina Que igualmente Te podés sacar los creamy Yendo a A un guardia, ¿no? Que te mate Un par de veces Y ahí te saca los creamy Imagina Ah, ahora se ve la barrita Mirá Se ve la barrita Antes no se veía O sea O es mi impresión O la barrita esa No se veía antes Y yo tenía 50 90%, 90% De tantas veces Que se reía Abrir cliente Cambió algo Aparecieron dobles Me parece Hay uno al lado Bien, bien, bien Ni les cuento Lo que voy a demorar Editando el video Sin coberturas Una detrás de otra Ni les cuento Es una salvajada Pero bueno Van a quedar unos videos Más cortitos Para Para disfrutar en YouTube Más que nada Para que le interese Un servidor en particular De Stereo Por ejemplo Todas las peripresias Que hubo que hacer Para entrar al Stereo Pero después Dentro de todo Se ve bastante bien Diría que tiene Un poquito más de ¿Cómo sería esto? A pesar de que La interfaz Hispano Estaba bonita Con color y eso Esta interfaz La nueva La moderna De Stereo Está linda Seria Formal Y la tierra Los pastos Se ven como No sé Con más clases Anda a saber Qué es Anda a saber Qué significa La clase Che ahora Son un grupo De crimen Me tendría Que hacer crimen ¿No? Voy a sacar El seguro acá No sé Seguro de resurrección ¿Cómo voy a sacar El seguro? Sí, no sé ¿Cuál es la tecla? O sea ¿La letra C? No, ese es Reguro de resurrección Está en el inventario Ah, acá abajo Este Acá tenés El seguro Y acá tenés Un seguro Para que no se muevan Los ítems Con segundo click Los mueves A los ítems Si apretás acá Ya no se mueven No, sí se mueven No sé ¿Qué hace el candado este? Ah, drag and drop Se cae al piso Ah, puedes tirar Tiempo O no se cae al piso Se sigue cayendo O sea Esta parte No la tengo ni idea No se cae A ver me puedo hacer crimen Ojo Si te pongo acá Justo no tenía maná Justo que me voy a hacer crimen No tengo maná Para tirarle Uno A A Valdiria Y a hacerme crimen Y a otra Me va a hacer Iba a tirar uno No la iba a matar Iba a tirar uno Para hacer crimen Ahí está Ahora está el crimen Ahora sí el crimen Chau Ahora no sé Cómo se va a hacer El crimen Mi maldilla Porque Son todos Crime Si se llama Agsetup Si Te saltó Te saltó Te saltó Virus No todo el mundo Le salta No sé si es la versión De Windows O qué A mí me saltó Me saltó Virus Windows O no voy a decir Oh Vamos a morir todos Y no tengo más nada No tengo nada Justo me puse a Justo me puse Ahí terminé de usarlo Ahí me oculté Te deja oculto Más de un segundo Abajo hay un contador De tiempo oculto ¿Viste? Esto que te aparece acá Te deja oculto Más de un segundo Si no te moves Si te moves Bueno, sí Ahí está nomás Tomá Tomá Vamos a pelearla Vamos a pelearla No, no Yo estoy muerto Estoy muerto Caí en una Caí en una Gente Para qué me metí No, para qué me metí Caí de una 171 me bajó de vida Me pegaron dos veces No, no Mentira Una sola vez 171 Y yo tenía 156 Estaba dead Desde el principio Nivel 18 Así es Bueno No No diría que es un agite Pero bueno Este tiene más nivel Este tiene más nivel Che, ¿y a dónde se va ahora? Ah, va a rogar Gracias Va a rogar Viajarás A la ciudad En Un minuto Treinta segundos Ok No estoy esperando El minuto Treinta Eh, 20 De hecho Acabo de subir O como 172 Ah, cerró la Claro Me mató el bicho Me mató El otro personaje Me pegó 271 Me mató Y cortaron la party ¿Ves que cortó la party? Justo Y entonces Cuando me dio experiencia Subí a nivel 20 Y eso me da 172 de vida No me hubiera matado Si te hubiera tenido Nivel 20 Básicamente O sea que existe El comando Para rogar Para volver En estas situaciones Por ejemplo Que te maten En el medio de la nada Está un poquito difícil Eh, bueno Nada Tienes que esperar De un minuto treinta Y lo peor Es que no hay un Ah, sí Acá está Acá abajo está el contador Gente, ahí Acá abajo está el contador Ahí abajo está el contador Ahí Debajo Eh, había un contador Yo pensé que no había ningún contador Para saber cuánto me faltaba Ahí está 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Y de hecho tiene una casita dibujada Uno Y mueve Funciona Bien Bien, ahora ¿Dónde está el rezo? Ah, mirá Sí Me había quedado acá el cursor Cuando me movía Se escuchaba Tum, tum ¿Qué es eso? Si en algún momento Ustedes están caminando Dentro del juego Y escuchan ¿Eso? Si escuchan eso Es porque tienen el mouse acá Ah, liga afuera Está bueno eso Eh No sé si lo votó Computólogo Ok Sí, lo censuró el vot Dije que pasó Que la frase está muy extraña Yo no me gusta la frase Computólogo Pero no tiene ningún sentido La frase Computólogo Yo creo que es tecnológico La frase correcta La indicada Tecnócrata De hecho me gusta más Ah, mirá Esa en la parte de tecnócrata Me da la impresión Que sos medio ejecutivo No sé, un cargo O de otra cosa Un tecnócrata De hecho Muchas veces Otra palabra Que podría ser Eh Apropiada Para definir Sería ser un ¿Cómo se dice esto? Tecnócrata suena Un evangelista Tecnológico Esa es una palabra Que a veces Me gusta Así como Como que de golpe Es bastante pasional Esa igual Pero de golpe Hay proyectos O hay cosas Cuestiones Tecnológicas Es como que Me gusta mucho Y como que las terminás Haciendo publicidad Todo el tiempo Hablando de eso No sé Programás en Go Entonces te gusta Go Y sos un defensor de Go O te gusta la red virtual Entonces peleás Es como Y de golpe Le llevas ese mensaje A cualquier O sea No digo que a cualquier persona No te va a cruzar Alguien en el boliche Te va a poner a hablar de Go Ni red virtual Pero si de golpe Sale el tema Es como que se te mete Y decís No Yo tengo que defender esto Y una cosa así Y me da la impresión Que como fueras un evangelista Viste Tienes que ir Redicando Las buenas Eh O de mismo que Godot Por ejemplo También Godot Está más o menos así Godot 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 Y Yo decís Como puede ser Tanto Godot Y nada Y nada De visual Y bueno Porque en realidad Ya me gusta más Godot Che El texto sale Allá en la loma Del Tugnin No me gustaba nada Donde sale A ver Sale la ventana Pero Como que la ventana Está llena de cosas Me gustaría que saliera acá O bueno Por arriba donde está el mouse Al menos No tan lejos Eh No estoy seguro Si tienen la misma De hecho Acá tengo unas notas No La experiencia Va a venir por dos Experiencia por dos Otro por uno Al viejo TDS Estamos hablando De al viejo TDS ¿Qué me compro acá? De hecho Que estoy No sé Para qué tengo Este mismo A ver Si no compro nada Tengo 33 Llego a comprarme El envenenar O sea Que es como El viejo TDS Sí La idea La idea de De bat Es que sea Lo más parecido Al viejo TDS Invocar zombies No sé que hay que morir Y sí Envocó un zombie Ya está Bueno no sé Ni dónde voy ahora Eso sí Me convertí en crimi Y me abandonaron Es típico ¿no? Te convertís en crimi Y te abandonan Quit Supongo que van a volver A el mismo lugar Así que vengo por acá Y entro en este En el bosque Fasta mal Y bajo nomás Tenés seguro De paso de mapa Solamente funcionan Los TP No en el paso Mapan Sí Seguro de TP Entonces Sí Igual lo mismo Lugar Ya lo imaginaba Ya me lo imaginaba Acá está Valerina Acá están No sé si Si partí No sé si está pegando En el bicho Creo que no Hay dos zombies No sé cuál es el mío Cruzó la ciudad Y se tiró un imbi Ahí Y desapareció ¿Viste? Yo no tengo ni maná No sé si puedo Otra Terrible neutra Neutra 196 No escapabas nada Este es otro capítulo más En agite con GS Que no agita nada Bueno Va a rogar, ¿no? ¿Seguro que no es más rápido ir caminando? ¿Seguro que no? Nuevo clip Hice clip Hice clip No sé si No sé si el clip quedó bien Pero Creo que llega más rápido caminando Porque me da la impresión Que un minuto 30 Desde acá A donde es la ciudad Es muy larga la espera No avancé nada De nivel 20 Nada O sea, ese crimen Fue mala idea Nos hacemos ciudad Vamos y le pegamos algo Algún bicho A un guardia Para que nos mate Un par de veces Y nos sacamos La peste Tens que comprar Los TPS Que están en la zona De Teleports Eh Si Cuantos salen Y se caen Y como funciona la cosa Esas son todas Mis preguntas Y de hecho Si hay que comprar Los TPS ¿Por qué no los compraste también? Porque también Estás acá esperando El va a rogar No se caen Absolutamente Lo tomas Y cliqueas El mapa ¿Los son muy caros O por qué no los tenés? Estaría bueno Que cuando tirás El va a rogar Viste que En halcón Cuando vos tirás El va a rogar Te hace una animación En el personaje De que estás volviendo A la casa Entonces Estaría bueno Que Cuando tirás El va a rogar No sé Acá abajo Que aparezca en vez De clan Volviendo Ponele Para que vos sepas Que está funcionando Lo sabés Porque el chat Acá arriba te dice Y acá abajo Aparece el contador Pero Digo nomás Espera Otra vez me quedé Con el clique de arriba Y hace el Tin 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 Bien ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? Vamos a buscar a ver A rogar Muy escondido El tomador Vamos a buscar ropa Y luego vamos a buscar Un barro hogar Que no sé dónde está Esta ropa no me sirve 3K vale el volver Más carísimo ¿Qué voy a decir Que me lo compre? No, no vale 3K Vale 200 Te puedes comprar Vario así Entonces volvés 200 200 vale 200 No son tan caros Me compré 3 Con 3 me parece suficiente Vamos a algún lado Particular que no nos mate No O sea Nos cambiamos A hacer sí otra vez O seguimos así A ver Fijate que cuando pasás De mapa O sea El paso de mapa No tiene seguro El que tiene seguro Solamente es el TP El TP tiene un seguro Ahí de vida Que vos pasás el TP Y ya está No tengo nada Para curarme Sí Un leve tengo Lo que hay Bueno Son laberintos Pero tenés el plano arriba De hecho no tiene Ningún plano diferente No tiene aim Digo aim A ver No me pega No me pega el bicho Está pegando Ok Ahí mismo Esto si está dando Mucha experiencia Esto si se nota La experiencia Se notó Este bichito No tanto Pero el orco Ese si se notó La experiencia Porque subió Bastante más rápido Bueno Vamos para allá Algo me pegó Entonces el bicho Sí pegó Sí pegaba El bicho Acá Acá hay un Olimpio Está quieto Paso Nos dividimos Cufre cerrado Estos cufres Abren cada tanto Hay tropa Acá Va Va Vamos a matar Yo no sé por qué no se movía Ya estaba movilizado tal vez Creo que ya estaba imbo Ah bien A mí no me ve Persigue el objetivo Que es el que se está moviendo A mí me pega ¿Qué? 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 Escuchame Ok Acá no hay nada Que tira con mágico Pero yo no soy mago Yo no soy mago ¿Qué le digo? Ay ya me encontré Con gente Y si es ciudad O sea si bajo Y le veo la cara Y es ciudad Estoy muerto Y de hecho El chabón ese Si vio mi nick Porque probablemente Si yo vi su texto Él vio mi nick Estoy muerto ¿Esto cómo se abre? ¿Cuánto? Dale Abrite cofre Dale cofre La re que te tiró Cofre Cofre ¿Abriste? Che Apreste el segundo clic Y me salió un menú Que no sé qué es esto O sea Estaba haciendo clic en el cofre Hago Uso la segunda tecla Y me salió todo esto Me salió un menú de Un menú extrañísimo A ver si puedo mostrarlo Me salió este menú de acá Del perfil de personaje No sé qué significa No sé qué significa Ah Que me cerró la sesión Tal vez No sé si fue eso Porque el clic le estaban dando Cuando cerré la ventanita arriba Se cerró la sesión Algo extraño Pasó ahí Abreme el cofre Dale cofre Ahí pasó de nuevo O sea le estoy haciendo clic Al cofre Y presiono Segundo clic La segunda La tecla del lado Entonces me sale un menú De panel de personajes De hecho me sale La estadística Como de mi personaje Ah como se ve La estadística De mi personaje Aunque sale mal Sale como bugeada A ver si puedo Sacar un screenshot de eso Y mostrársela En directo Esto sale ¿Ves? Me sale este menú Arriba Y sale medio bugeado No sé qué es Recién decía duende En vez de mi nombre Sí veo que tiene un respawn Pero yo quiero abrirlo Yo quiero que se abra Debes esperar un poco más Dice ¿Cuánto tengo que esperar? Bueno Buscar un bicho Justo Parece que hay un pequeño A ver Vale ¿Sí o no? Sí No vale Bicho Bicho Uh Veo una laca Que me da Cosa Veo una laca Que da cosa Esa cosa De ataca de aérea De ataca de aérea Estoy muerto No tengo fuerza Para abrir Dice ¿Cómo que le intento? Che ¿Le puedo pegar a esto Y sobrevivir? Uh Ah no está bien No sé que me estaba Inmovilizando Paralizando algo Pero no Me quedo acá Si no viene Si no destraba Está todo bien Destrabo Está bien Recula ¿Viste? Como camino para atrás Ahí Me escondo No me ve Camino para atrás Mira Tienen una cosa Con las animaciones No sé si está mal Pero queda como chistosa Queda diferente O sea Camina para atrás Cada tanto Ahí se hizo una camioneta Así Y luego quedo mirando Para este lado ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Va a caminar siempre? No Algunos tiros Me tiene que dejar No sé si me da mucha experiencia La verdad que no creo No creo que me dé mucha experiencia Este bicho Pará Si lo puedo trabar acá arriba En el cofre mismo ¿No? A ver Tengo que hacer que venga Para trabarlo en el cofre Le pongo acá Ahí Y bajo Corriendo con un bestia Salvaje Luego subo A ver Se trabó en el cofre Vamos a ver Porque si no No me voy a quedar A ver A ver si es mío No La experiencia que da Nada ¿Eh? Cómo un porcentaje A ver 1% por golpe Nivel 20 Ah Este bicho me da 1% por golpe Son 100 golpes Mío No iba a llegar a hablar No iba a llegar a hablar Sí, sí Ah, bueno Tengo esta cosa A ver cómo funciona Doble clic Clic sobre una posición varidad Llega ahí Ah, pero es un TP Para multigente Esto O sea En realidad Está súper barato Que sea 200 Porque puedo llegar A más personas O no Está demasiado barato Siento Solo para vos Ah, solo para mí Entonces ¿Para qué hace tanta animación? ¿Por qué tanto show? Al final era Nada Che, ¿me puedo sacar Los creamy? Quiero ser ciudad Quiero que no me maten Eh, ¿dónde me puedo sacar Los creamy? A ver Estadísticas No me dice nada Esa info que salió allá arriba No me servía para nada Para sacar mi Llega un clic en la gente Y no pasa nada, ¿no? Quédate quieto alguno No Solamente saca esa info Pero no Nunca más podré ser ciudad Creo que sí Creo que sí Tengo que ir Y dejarme matar Por un guardia Che, con doble clic Se equipa Está bueno eso O sea, equipé Con doble clic No hice clic Y E Ni nada Hice doble clic Y ya está No se desequipa Con doble clic Hago doble clic Y no pasa nada Solamente para equipar Eh Ahí abajo Quiero ver A la gente Consultando ¿Cómo viene la cosa acá? A ver Barra online 95 Una y media de la mañana Arranca Quedan cuatro minutos De este directo Mostrando cómo se juega Cómo se arranca A jugar de estéreo Acá está Soy Gatsby Soy Gatsby Exactamente No sé cómo se juega No se acelerada La experiencia Pero tampoco es La gran cosa Acuérdense Tuvimos una hora En hispano Y llegamos A nivel 20 Estamos hace Una hora En 99 En Destelium Estamos en nivel 21 Es apenas Un poquito Más rápido Tuvimos más frenos Acá Sin contar Sin contar La parte de la instalación Y todo eso Que eso Está fuera De la hora Me dijeron Que era X30 Claro Dijeron que es por 30 Yo lo encuentro Un poquito Un poquito Veinticinco 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 Esto es como A nivel Veinticinco No Es cincuenta y cinco Y cuarenta Acá están los Lugares No No lo parecen Tampoco Tampoco Una queja Muy grande Che Acá hay un cofre Que se abre No Me engañé Cercanías En nereo A ver Si esto Me sirve No me lo esperaba ¿Va a bajar O no? ¿Cuánto? Ojo Que sirve Me parece 2% Por cada golpe Da más que el demonio O sea El ogro Que está en la puerta De mar Es mejor Que el demonio Que está adentro No sé si es tanto Como el orco Porque el orco Daba bastante experiencia Pero recontra Sirve este Más que el otro Más que el demonio Así que Me parece que Entrenar afuera Mejor que adentro En este caso Bueno Vamos Tranca Me fui a tirar Un mazo De mi tubo Digestivo Al inodoro Vuelvo Y jaí Despica El BL21 WTF Claro ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? No maté a nadie Le tiré un tirito A alguien Nada más Para ser creamy Porque el team Era creamy Y inmediatamente Dice eso El team Empezó a caer En estadísticas No vivimos nada Todo el mundo Nos mata Y Chao Terminó Ya no hay más party Gente no se hagan creamy Pierden Pierden sus amigos Haciéndose creamy Muy mal Muy mal Me ha ido un poco mal Siendo creamy Ahora prácticamente Todo PJ que me ve Me mata Porque soy creamy O sea A menos que Lo pueda matar Pegándole a 45 Lo que pego Con el Misil O comprando Un mínimo O algo O sea Necesitaría un poquito Más de oro O sea Se saca buen oro Con el bicho ese Y de hecho Estoy por subir el nivel Matando Estos bichos A ver si sube Ahí si No Pero la bucha Si Eh A veces con la traba Cada O Tiene una fórmula Diferente de traba Viste Para trabar el NPC Y eso hace que Se dificulte un poquito Extendemos 5 minutos Acá también La de Ethereum Pues ya que Para quedar parejos Extendemos 5 minutitos De Ethereum Ya está terminando El tiempo A ver si podemos Ver esos niveles 25 Que onda A ver si hacemos oro Está bastante tranqui Acá eh Estando acá solito Así Súper tranquilo Entrenar Jugar Tranca Ya tengo otro Acá abajo O sea Estoy matando un orco Sale un orco abajo Tranca Matas otro orco Sale otro orco abajo Es la segunda Es la segunda vez Que me pasa eso O sea Te dejan entrenar Tranquilo acá No sé si subo Un nivel con Matando un orco Che 5 minutos Dije Y bc Ultimatos De 5 minutos Para Ethereum Por favor Eh Después de Ethereum Vamos a seguir con T.S.Legacy Ya no sé Cuántos quedarán De la apertura Porque te digo Que cada vez Se pone más tarde Se pone más tarde Arrancamos tarde Todos arrancamos tarde Es un orco Te estamos esperando 115 unlines Están a full Están re a full Y estamos presentes Aguantando el stream Buenísimo D.S.L.E. Así Ahí Al pie del cañón No da mucha experiencia Esto O sea El orco acá No es tan así Espera Ah Puedo tener garrote Soy clérigo Con un garrote Bueno Me voy a hacer un clérigo Aviso Me voy a hacer un clérigo Donde habrá aparecido El resto de orcos Quedan tres minutitos Donde estará el orquis Oye El mapa es el mismo ¿No? A ver Diga acá No Está súper resumido Es como un mapa Súper resumido Tienes un mapa acá Un mapa acá Y ya está Nulla Onyx Súper cerca El que sí está lejos Y creo que la distancia real La distancia normal Es Bender De Nix Ah Pasa mucho que Bender No es la ciudad más deseada De la gente ¿Viste? Todo el mundo lo evita ¿No? No quiere ir a Bender Es como demasiado No sé ¿Ves que caminó Y no se movía la animación? ¿Ves? Ahí De nuevo Hace cosas raras Como que si tuviera Sub-Zero jugando acá Está escondido Sub-Zero Con Nusei Viste Medio Invy Con Smoke Sub-Zero Smoke Y le tira ahí Y le congela el piso Entonces logro Las puertas Así Es la hora gente Es la hora Me falta una musiquita Es la hora Es la hora Tira bolos Es No, no Pero en serio La animación Es hasta extraña O si no Me ha estado acordando También Sub-Zero Cuando tiraba Al congelar el piso Y te traía Pero me parece Que también La gitana Hacía algo parecido No recuerdo si Congelaba el piso Pero también te traía Con las peinetas ¿Viste? Entonces Acuérdense que soy Mega fan de Mortal Kombat Mortal Kombat Exactamente Entonces me conozco Todos los personajes Y toda la historia Y toda la trama Y que Sub-Zero Mató a Scorpion Que eran hermanos No, eran hermanos Se me empezó a mezclar Con la de Overwatch Ahí Porque la historia De Overwatch Es muy parecida A la de Mortal Kombat Hay algunos personajes Ahí que están No son lo mismo No son de hierro De fuego Etcétera No son muy parecidos Como que hubo un poquito De robo Plagio histórico MK3 Trilogy Del SEGA El mejor MK De lejos Sí Confirmo Confirmo El Trilogy Es el mejor de todos Y el Ultimate Estaba muy roto Costa El Ultimate Está bueno Tener muchos personajes Pero está re roto El balance Está horrible El Trilogy Está mucho mejor 100% Y acá se puso Muy tranquilo Todo Se puso Muy tranquilo Todo Vamos a poner Intro otra vez Bueno Mira Subí el nivel Subí Se puede Se puede De paso El Trilogy Agregaron Bueno Ya del 3 Estaba Reptile Reptile está desde el 2 Había un Reptile en el 1 Que se llamaba Scorpion Sí O sea Existía un Reptile Que era Un personaje verde Pero arriba El nombre del personaje Era Scorpion Y Sub-Zero Cambiaba de nombre Y jugabas abajo del de Pit En el Mortal Kombat 1 Usando el truco O tenías que hacer Un montón de cosas ahí Para llegar a jugar Contra el Reptile Era verde Nada más Era un Scorpion Tiraba hielo Y tiraba látigo O sea Nada que ver Las dos cosas Era un enemigo No lo podías jugar con él Ya En el Mortal Kombat 2 Ahí sí agregaron A Reptile Me quiero acordar En el Mortal Kombat 3 Estaba Estaba Goro ya No me acuerdo Si se agregó en el 2 Me quiero acordar Porque empezaron ahí A agregar Liu Kang Que se agregó En el 3 Trilogy Que no estaba antes De la trama Creo que se agregaron Los dos Raiden El Raiden con Gorita El Raiden sin Gorita Se agregó en el Trilogy Antes no estaba Antes tenía solamente El Gorita Gracias por el follow Señor Rasnochador Aglapa Alto nombre Aglapa No sé, sí Ya en el 2 Ya estaba Shao Kahn También estaba No sé No estaba en el 3 Ahí está En el 2 Estoy frayando Que el 3 no existió El 3 existió, ¿no? No, bajá Bicho Bajá No bajá El bicho no bajá Yo pedía que bajara No bajá Bueno, se me pasó el tiempo No esperaba llegar A nivel 25 Leí lo que pude No llegué a 25 Tal vez esto no era Los bichos indicados Para subir Aprovecho Le pego Después espero Que me manden La nueva contraseña Porque bueno Se despayó ahí Quedó esplayada En ciertos lados No, no Goro ya estaba en el 1 Sí Goro estaba en el 1 Junto con Shansun Era el El chino que se Tomaba todas las formas De todos los personajes Era el Transformer Ponele Ahí estaba el Goro Después Agregaron a la A la Gora ¿Cómo era la Gora? Shiva En el 2 Ya estaba Shiva En el 2 Era como la pareja Del mundo De los Goros Ponele Teóricamente La historia Decía algo Que era El mundo De los Goros Yo visitaba La página De Mortal Kombat En el 98 En el 99 Era terrible O sea Era terrible Copada la página Tenía unos gráficos Hiper HD Para la época Con imágenes De los personajes Que estaban re flasheros De hecho Yo entré Me acuerdo mucho En la época De Mortal Kombat 4 A la página Oficial De Mortal Kombat Y estaba re flasheroso Porque tenía Casi los personajes En 3D Y te volaba la cabeza A todos los personajes En 3D Estuvo bastante Aceptable El Mortal Kombat 4 En cierta forma Era diferente Tener 3D Y tener esa Esa forma De caminar Hacia Los costados Que estaba Medio extraña Pero al final El juego Sentía 2D Al final Lo cual estaba bien Y las animaciones De los Fatalities Estaban espectaculares Ni hablar Los Mortal Kombat Actuales Un gore De la gran 7 Bueno Pará Vamos a volver A Dexterium Resumiendo El nuevo Dexterium Sigue teniendo El mismo problemita De toda la vida De Voy a apretar Encerrar A ver que hace Ok No es lo mismo Que apretar escape Si hace salir O sea Si hace lo mismo Que apretar acá En salir Pero No es lo mismo Que apretar escape Pero ahí está ¿Puedo ir a ver otra vez? Ah Ok Para el que quiera Seguir viendo Dexterium Tiene Tiene ahí Voy a hacer el resumen De Dexterium A ver Hay dos cosas Que no cambiaron De Dexterium Y me hubiera gustado Que cambiaran Las dos cosas Más importantes Una es El launcher Sigue tirando virus Sigue tirando virus Sigue tirando virus Es muy pesado 500 megas Yo preferiría Que sea un zip Con el AO normal De visual básica Dentro Y ya está Y poner una Tootater Y ya está Esa es una Porque eso Va a limitar La cantidad de gente Que va a entrar Porque si te va a saltar Antivirus Va a estar jodiendo La gente La otra Es el tema este De la creación De PJ Es como que el launcher Sigue dando Los mismos problemas De siempre Capaz que no tantos Porque pude jugar Me acuerdo La vez pasada No pude jugar Esta vez pude crearme Una cuenta Una cuenta Y conectar La vez pasada Me acuerdo Que me creaba La cuenta Se buggeaba Loggeaba No loggeaba Y nunca entraba No podía jugar Se quedaba buggeado Ahí como Inconectando Infinito O sea Ese tipo de cositas Del launcher Están 50% Un poquito más arreglados Vas a meter jaja Si si Va largo Va largo Fenix Se juega Después de jugar De ese legacy Imagínate Van en orden En teoría Creo que salieron A la vez No Así que Si salieron Los dos A las 22 horas Pero uno es beta Y otro no Entonces vamos Con el beta Primero Y vamos Con el beta Ok Volviendo otra vez A esto Gracias Me parece Perfecto Si si Y además Después de Después de De jugar Fenix Tengo que jugar A Vend Así que tengo Muchas aperturas El día de hoy Otra Crítica Gráficamente Está bien La interfaz Está linda Creo que sacaron Esa parte Era el modo 1080p Y todo eso Que a veces Estaba confuso Andaba rebugueado Etcétera Lo sacaron Pero quedaron Algunas ventanitas Ahí dando vuelta Que no tienen El tamaño correcto Para funcionar Si pones modo Fullscreen No se ¿Puedo hacer esto? ¿Jugás fullscreen? Pero desde 1800x600 Perdón 1800x600 Es tirado Nomás a fullscreen O sea no es Que es una ventana nueva Sí si Lo vamos a probar Romero Vamos a probar todo No vamos a dejar nada O sea no vamos a ir A dormir hoy Probando todos los Ahogays Y ¿Qué más Tengo del De exterior Para opinar? Bueno falta Arreglar el Camerón Contra Noche Y por lo general Está bueno Si es un TDS Con un poquito más De capa Porque obviamente Tiene este tema De viste Las partes Se pueden mejorar Es algo que normalmente No vemos en lo hago En este lo vi Y vi que se puede mejorar Un poco más Que te avise un poquito mejor Cuando estás volviendo Al hogar Tal vez No se Hacer alguna cuestión Ahí sobre el barra Volver al hogar Tal vez Hacer que sea más rápido Cuanto más nivel tengas No se Jugar un poquito con eso No se Si vos sos más pro Podés volver más rápido Algo como para que te dé Una esperanza De decir Bueno el hogar No va a tardar Un minuto treinta Cada vez que vas a volver O sea cuando estés Nivel cuarenta Ya no te va a tardar Un minuto treinta Te va a tardar treinta Por ejemplo Poné una cosa así Para que te dé un poquito Más de ganas de seguir Y que eso te haga cada vez Volver más rápido Jugar mejor Más trono Tiro ideas Interfaz está bastante bien Interfaz es bastante clásica Y jugabilidad Como les dije Es bastante TDS Ahora A continuación Vamos a ver El segundo Mod TDS Ponele De la noche Que va a ser TDS Legacy Voy a hacer como un cierre aquí Esto es más que nada Para la cuestión De YouTube Porque esta parte del video Queda para la parte De Ethereum Y a continuación Continuamos con el segundo video No Tercer video De la noche Tercera apertura De la noche Es la maravillosa Apertura De TDS Legacy Si Otra apertura más